bienvenidos estamos en el deportivo en td sport como cada lunes con la posibilidad de abordar las distintas actividades deportivas sus protagonistas las instituciones bueno todo lo que concierne efectivamente a la agenda deportiva de cada semana y hoy vamos a tener un programa variado con eventos que han concluido otros que se han realizado otros que tendrán continuidad y lógicamente como siempre el básquet y el fútbol en esta sucesión de sus alternativas semanales que van confluyendo ya sea un resultado final en esta parte del año así que con mucho material como siempre testimonios como para más allá de los resultados te enteres como aquí en la comarca la actividad deportiva también marca agenda y nosotros aquí modestamente poniéndolo en la pantalla de canal 2 bueno tan atípico que vamos a comenzar con el fútbol tanto el fútbol femenino como el fútbol masculino porque claro la circunstancia tan particular de estas últimas semanas en donde ha habido suspensión de fechas ha habido de alguna manera también con el fin de semana extra largo del 12 de octubre situaciones que han hecho que realmente por allí distintas instituciones comiencen a plantear también el adelantamiento de los cotejos y fundamentalmente pasándolo ya al horario de la tarde noche por eso muchos de los cotejos entre ellos por ejemplo los que en la liga masculina han tenido la resultante de cómo quedó armado el fixture de esta semana digo ha dependido mucho de participaciones en el regional de estas instancias de poder utilizar la iluminación en la noche y bueno brindar un espectáculo distinto así que bueno nos hemos ido acomodando también conforme efectivamente a ese fixture vamos a comenzar lógicamente con imágenes de archivo con lo que dejó el cotejo en la primera femenina entre defensores de la colonia y barrio unión un cotejo que bueno de alguna manera viene teniendo tras de sí la posibilidad de ir viendo fundamentalmente la evolución de algunos equipos desde luego defensores de la colonia como también buena parada son los dos líderes de este campeonato se van a cruzar dentro de muy poquitas semanas con lo cual bueno de una u otra manera vamos a tener por allí hasta una instancia de final adelantada más allá de la cosecha de puntos volviendo al cotejo del viernes por la noche perdón del sábado por la noche sábado por la noche defensores de la colonia le ganó 2 a 0 a barrio unión un cotejo que nos cuentan fue muy favorable al colono durante los 60 minutos ustedes saben cada tiempo tiene 30 minutos de duración allí de una manera franca pudo realmente despegar un buen juego defensores barrio unión como siempre tiene una ventaja relativa que es la de adelantar todas sus líneas y jugar fundamentalmente al fuera de juego con lo cual bueno de alguna manera complica siempre a sus rivales pero se expone se expone sobre todo al talento de aquellas que pueden vulnerar fundamentalmente las pelotas al vacío las pelotas tiradas en diagonal que son las más complejas y como te venimos contando las chicas también de alguna manera vienen partido tras partido mejorando su técnica mejorando en su posición táctica dentro del campo de juego y lógicamente ya esta instancia han jugado con todos los equipos con lo cual bueno conocen a su rival también en esta instancia renovada que es jugar ni más ni menos que por un campeonato por una copa oficial y en cancha de 11 muchas son habitués a veces a los torneos relámpago en otra superficie y en otra en otra dimensión no los denominados campeonatos de fútbol 7 pero bueno en definitiva para contarte que defensores se prende se prende allí en esta posibilidad junto a buena parada de liderar esta primera femenina ya en esta undécima fecha que se ha jugado a medias en función fundamentalmente de cómo se ha corrido el fixture y también como tendrán que adelantar sus cotejos aquellos equipos que todavía adeudan alguna circunstancia de juego nos vamos ahora al fútbol masculino que tuvo también como te contábamos esta instancia de bueno de un factor muy particular que de alguna forma se viene dando en torno a esta participación en principio que tienen dos equipos de nuestra liga nos referimos a club cultural y activo ladela y también el campeón club juventud agraria de algarrobo en la cuarta categoría del fútbol de afa nos estamos refiriendo al torneo del interior al viejo torneo del interior hoy denominado de fútbol amateur pero en definitiva digo allí es donde están participando estos dos equipos ladela viajó a general roca allí no pudo con argentinos del norte que lo venció 2 a 0 a pesar de que durante buena parte del cotejo ladela pudo mantener el 0 con escasas posibilidades de llegar al área contraria pero manteniendo por allí cierta distancia en el medio campo como para que no sea tan eficiente el ataque de los ríos negrinos pero 2 a 0 perdió ladela con lo cual bueno argentino del norte y algarrobo y juventud agraria de algarrobo encabezan ambos con tres puntos mientras que ladela no tiene ninguna unidad descansa este domingo ladela juegan río negrinos y bonaerenses la instancia del torneo amateur y por eso decíamos para liberar en tanto la participación de ladela el viernes por la noche adelantaron en su cotejo en principio buena parada y el pampeano en el naranja fue en buena parada con triunfo de ladela 2 a 1 con goles de tomás visit y jake muniz mientras que buena parada descontó de la mano de matías muñoz que fue el gol tempranero en el cotejo pero que luego en la noche bueno encontró mejor parado buena parada mejor parado a ladela y bueno se llevó tres puntos que bueno lo alejan al menos de la posición de de final de lista en la tabla de posiciones en tanto el sábado por la noche el cotejo como decíamos se llevó a cabo en la colonia allí en el estadio pedro millán defensores de la colonia recibió a barrio unión triunfo de barrio unión que hacía las veces de local 3 a 2 con goles de raúl maldonado y en dos oportunidades y también de nicolás casíbar mientras que defensores de la colonia logró tantos con la participación de iván mellado y de francisco entraigas de esta manera como decíamos los tres puntos de defensores le permiten de alguna manera bueno salir de esa posición de los últimos en el último segmento de la tabla y bueno aspirar fundamentalmente a seguir cosechando puntos como te venimos contando en estas últimas fechas defensores tiene un rendimiento discontinuo a veces capitaliza muy bien su juego un juego que siempre abre por las bandas pero que a veces se complica fundamentalmente en el medio campo muchas veces con situaciones que obligan al equipo a retroceder y fundamentalmente quedar expuesto al contraataque esto digo es la radiografía del juego de defensores de la colonia que me insisto debiera estar por por situación de juego por motivación por cómo se está acompañando el grupo mucho más arriba en la tabla ha perdido puntos fundamentales en cotejos en donde efectivamente eso que contamos terminó siendo la espada de amocles no realmente bueno nos quedamos también con lo acontecido en este caso en algarrobo juventud agraria venció a independiente 3 a 0 con goles de cristian villanueva alisandro silva y joan maldonado joan maldonado sigue sumando tantos igual que octavio bilbao allí en lo más alto de la tabla de goleadores de este torneo clausura creo que si sumamos los goles de la apertura el tanteo es muchísimo más alto es muchísimo más alto y los dos tienen efectivamente el liderazgo en conformar la tabla de goleo de la liga y por último bueno con imágenes que estamos compartiendo el triunfo de club atlético sobre villamitre fue en el machuca guerrero en la tarde de ayer domingo con muchísimo viento esto debemos decirlo en función de que el viento terminó siendo protagonista como siempre en una parte del cotejo en favor de uno de los equipos y pasados los 45 bueno el socio cambió de cambio de amigo no pero realmente por allí el viento hizo que bueno se tratara de jugar al ras del suelo con pelota dominada no obstante ello siempre está la tentación de quien juega con viento favor de poder bueno de alguna manera hacer que el efecto de la pelota surja como un aliado natural bueno en algún caso villamitre villamitre en el segundo tiempo tuvo algunas oportunidades de este tipo no obstante ello se hizo un partido muy muy trabado en el medio campo con pocas instancias creativas esto sobre todo vamos a atribuirse lo este a al club atlético en que tiene un buen juego que tiene jugadores para poder efectivamente llevar y plasmar esto que tiene su técnico eduardo laviano como concepción de juego no pero no fue la mejor tarde de daría escalas y de otros socios naturales como para que para que la pelota llegara efectivamente limpia a la zona de definición no obstante ello bueno en los tres goles marcan efectivamente una diferencia en el juego es una diferencia importante vale consignar aquí que el descuento para villamitre resultó de tiro penal allí y pablo parada convirtió cambio en la falta por gol ya sobre el final del segundo tiempo con lo cual bueno de alguna manera también le puso mérito a una tarde en donde villamitre intentó pero no pudo o no supo y atlético bueno fue mucho más eficiente aunque le ha costado realmente mucho poder plasmar su filosofía de juego vamos a recorrer entonces cómo quedó la tabla de posiciones al cabo de esta undécima fecha marcha adelante juventud agraria de algarrobo con 27 puntos luego le siguen buena parada y villarana con 18 9 puntos de ventaja tiene hay algunos que ya comienzan a hacer efectivamente la sumatoria de puntos y ver cómo el fixture se va de alguna manera esta vez o va estableciendo las ventajas relativas porque el próximo domingo descansa el bonaerense pero sin ninguno de los escoltas achica ya la diferencia de nueve puntos comienza a pesar y mucho bueno decíamos en segunda posición marcha en buena parada y villarana con 18 atlético a un punto de los escoltas con 17 más atrás la de la con 12 independiente con 11 barrio unión con 10 villamiter con 8 defensores con 5 cerrando efectivamente la tabla de este torneo clausura y la duodécima que se juega como decíamos también con estos estos particulares renglones que hay que tener en cuenta por la participación de los dos equipos en el torneo amateur buena parada independiente la de la defensores barrio unión atlético y villamitre villarana me parece que aquí se invierte porque villarana ya ha estado como visitante en una situación muy particular así que me parece que villamitre es quien va a viajar a con esa más allá de cómo ha estado establecido el fixture libre juventud unida 12 fechas ya han transcurrido el torneo clausura y marcha adelante juventud agraria de algarroba dejamos el fútbol en este primer bloque y nos quedamos con lo que dejó la última fecha de fuinde en los barrios esta linda excusa que tenemos aquí en la comarca para ser solidarios para hacer deporte fundamentalmente atletismo pero abrazar fundamentalmente la vocación de un deporte integrado esa es la esencia de fuinde y ayer fuinde volvió a marcar efectivamente que la convocatoria está más viva que nunca ayer se llevó a cabo la prueba que une a la comarca con un circuito por ambas costaneras tanto en río colorado como en ladela y que marca efectivamente un circuito realmente interesante para este y para muchas competencias realmente el circuito de ayer por cómo han quedado plasmadas las renovadas costaneras le marca un diferencial significativo significativo bueno momento de las premiaciones momento en el que efectivamente para quienes bueno van por la posibilidad de tener performance en este caso en las cuatro en las cuatro citas que ha tenido fuinde puedan plasmarlo también con el reconocimiento y por eso vamos a detenernos en lo que fue la premiación en damas categoría 60 69 la ganadora en la que se quedó con el puesto número uno al cabo de tres o más fechas ha sido emma pérez para damas categoría 50 59 liliana escalona para damas 40 49 no son anti lado y lorena carriqueo para damas 30 39 de abril a esto rick y sandra hernández en caballeros categoría más 70 miguel malcorra miguel malcorra padre para caballeros 50 59 alejandro ibáñez caballeros 30 39 germán grill martín ramos y miguel malcorra miguel malcorra hijo caballeros de 20 29 josé lescano y diego urrutia y en la categoría damas combinada el dúo miranda collar y lima malcorra pero claro más allá de estas imágenes que dan cuenta de esa premiación de esa coronación hay dos que quisimos destacar por temple por perseverancia porque nos dan una elección de vida realmente cotidianamente uno cuando recorre por las tardecitas a veces algunos lugares de la comarca los ve corriendo y esto claro marca efectivamente hasta el deseo que uno tiene de tener ese espíritu nos referimos a miguel malcorra padre y a emma pérez que digo más allá de la edad está la vida la experiencia y todavía nos siguen enseñando yo empecé en la de la corre primero caminando gimnasia y de a poquito empezamos a correr y bueno y hace cinco o seis años que corro para la de la corre me encanta el grupo y bueno y es lo que me gusta hacer además es esto no es casi familia siempre que los cruzamos por allí en el caracol o arriba en la barra vemos que lo disfruta mucho si es un grupo muy unido con una gran cabeza que es mi hijo y que muy profesional aparte nos cuida mucho y aprendimos mucho de él yo estoy ya en las finales pero estoy orgulloso de haber estado con ellos mucho tiempo bueno pero esto hay que remarcarlo es decir el cuidado del cuerpo ante todo porque digo más allá de la edad y de los achaques e implica siempre estar predispuesto a hacerlo si pasa que a uno le sale de adentro el día que no sale a correr uno está molesto y la esquiva al sillón a la televisión y todas esas cosas que por ahí a uno lo ponen en un rincón donde no quiere estar quiere seguir viviendo eso ya vendrá el tiempo de descanso pero mientras haya ganas y se pueda hay que darle para adelante es más se extraña cuando se sale a correr si se extraña mucho es como que el cuerpo te pide salir todos los días nosotros laburamos todos y hacemos nuestro tiempo cuando no podemos venir al grupo salimos solos con algún compañero usualmente qué distancia corres cuando tenés un día con un ratito libre 14 15 cuadras no kilómetros kilómetros sí 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 yo también siempre cuando hay una carrera de 10 12 hacemos 15 si vamos a correr 15 entrenamos en 20 y así siempre dejando un poco de resto porque se sufre al final no sé pero es un placer salir a correr y y le sale a uno de adentro el decir estoy vivo yo creo que es un mensaje que debíamos repartirlos para que todos lo usen hay que estar vivo sí sí gracias miguel malcorra padre y emma pérez realmente un placer haber dialogado con ellos ayer en un momento tan especial como fue el de la premiación porque bueno son son algo así como el símbolo de la de la correa pausa y venimos con más en la noche de tedesport aprovecha el ahorrón aniversario de la cope cerveza badweiser llevando 6 unidades 749 pesos cineos guiseros matarazo 159 pesos salsa lista para pizza nor 99 pesos medallones de carne fela 350 pesos y muchos productos más cooperativa obrera que mejores horarios la mejor atención siempre pensamos en farmacias bancarias farmacias bancarias farmacias bancarias vuelve la actividad a la pileta climatizada el próximo 5 de septiembre reabrimos la pileta con muchas actividades pensadas para todas las edades plan provincial de natación natación infantil natación para adultos natación libre aqua gym una buena opción para hacer deporte y cuidar la salud invita municipalidad de la adela gestión juan barrio nuevo hola soy la doctora mondilo y hoy te traigo un datazo para que no te quedes afuera en octubre inicia la campaña nacional de vacunación contra el sarampión rubiola paperas y poliomielitis si más de 34 mil personas de entre 13 meses y 4 años van a recibir una dosis extra de la vacuna triple viral y otra de la vacuna contra la polio de forma gratuita y obligatoria la vacunación inicia el primero de octubre y se extiende hasta el 13 de noviembre en todos los hospitales y centros de salud de la provincia y como tengo que hacer acercate al centro de vacunación con el carnet de vacunas y el dni de la persona que debe ser vacunada y si ya tiene el carnet completo igual esto es una dosis extra es muy importante que todas las personas se vacunen de esta manera sostenemos la eliminación y el control de estas enfermedades vacunemos a las infancias ahora ya lo sabes prieto y vita a todo campo varillas postes de quebracho molinos alambres motosierras heladeras a gas mangas bebederos y también comederos de lona fuertes y resistentes y como siempre todo para la construcción visita el corralón de Prieto y Vita Valerio Lertora esquina Rivadavia casas nares más de un siglo en la comarca de río colorado ahora totalmente renovada tienda bazar pollería ferretería supermercado y también rapi pago pasa por casas nares belgrano erigoyen la esquina de los mejores precios y el buen vestir y como siempre excelente atención segundo bloque de TESPORT y nos quedamos con el resumen de lo que fue la participación el último sábado de Unión Deportiva y San Martín por una nueva fecha del torneo pre-federal de básquet triunfo del local triunfo de Unión Deportiva un juego realmente muy interesante porque bueno más allá del primer cuarto que de alguna manera tuvo una nube de dudas luego bueno todo salió a pedir de boca porque efectivamente pudo el equipo base encontrar una dinámica de juego sacar la ventaja necesaria como para ir cuarto a cuarto mejorando su rendimiento y que esto se traduzca efectivamente en el tablero un San Martín que siempre es complicado si bien tiene una performance un poco más irregular que la de Unión Deportiva no deja de ser uno de los equipos que por propia competencia tiene efectivamente una experiencia de juego mucho mayor que la plantilla del naranja y negro pero efectivamente de la mano nuevamente de Gabriel Sánchez Fausto Edintas que ha jugado un muy buen partido realmente un muy buen partido sumado efectivamente al goleo que siempre tiene tanto Klein como también sus compañeros a la hora de alternar fundamentalmente el pivoteo ha establecido efectivamente una circunstancia muy especial teniendo en cuenta que por ejemplo no ha estado y creo que no va a estar en el próximo juego tampoco Jeremia Sandoval el cono Sandoval se recupera efectivamente efectivamente de una lesión en su tobillo con lo cual bueno por allí faltaba en esa instancia de juego su asociación con Mariano Zárate ¿no? desde luego desde luego cada una de las instancias que uno reconoce trae consigo la posibilidad de bueno de tener alternativas de tener relevos de tener el oxígeno necesario dentro de un desarrollo del juego que muchas veces pone a prueba no solamente lo físico sino también la mejor condición técnica por eso decíamos ha habido elucimientos como el de Fausto de Dintas que realmente en la cancha se traduce mucho más que en el goleo ¿no? y lo propio lo de Martín Ayala que bueno siempre es determinante y sin embargo el goleo fue muy escaso muy corto en comparación a otros juegos pero insisto en esto la dinámica del juego ha sido muy eficiente con esto creo que el técnico Enrique Quique Moreno seguramente ha tenido más que una satisfacción teniendo en cuenta fundamentalmente que se vienen los partidos decisorios hay una serie de dos cotejos más como local y después termina definiendo la serie de visitantes con lo cual bueno Villa Congreso creo que va a ser local aquí en la última fecha pero ya comienza a traducirse efectivamente este punto de pertenencia o este ámbito de pertenencia que es estar dentro de los cuatro primeros de toda la competencia es decir asegurando desde el vamos sin zozobra sin mayor temor que efectivamente Unión Deportiva va a estar en el Torneo Federal 2023 así que así veíamos el desarrollo del juego interesante por cierto vamos a a lo que dejó la estadística Unión Deportiva 89 con 16 de Mariano Zárate 24 de Gabriel el Chino Sánchez Sebastián Maupe 7 Martín Ayala 8 fíjense que el goleo es muy bajo pero Lucas Klein obtuvo 21 tantos algunos de ellos con triples que marcaron diferencias en el desarrollo del juego Federico Macías 5 Fausto Edintas 3 Lisandro Blasquez 2 Germán Viruso no anotó Facundo Camiletti 3 puntos y Martín Ibarra no anotó para San Martín 66 puntos Aníbal Castro nuevo Camilo Castro 6 Agustín Musarela 22 Jonathan Velázquez 8 Juan Ignacio Hinter 6 Maximiliano Varas 7 Jan Pulchino 6 Jonathan Martínez 2 todos conducidos por Damián Sarramone Los parciales siempre en favor de Unión Deportiva 18 20 42 30 61 46 la mayor diferencia 20 y tantos puntos en algún momento poco más de 20 y tantos puntos y 89 66 bueno y un dato de color es que se volvió al viejo tablero de chapas porque hubo problemas en el tablero electrónico con lo cual dos jovencitas se encargaron efectivamente celo mediante de la mesa de control de llevar el conteo ojalá este digo que en una anécdota bien se puede suplir a la vieja planilla manual pero efectivamente son cuestiones que si suceden en la instancia del torneo federal bueno puede hasta correr alguna multa así que bueno efectivamente este nos quedamos solamente con esta cuestión anecdótica de volver al tablero al tablero de chapas bueno otro en otro momento les cuento lo que fue efectivamente lo más interesante del partido al menos para uno que ha estado allí que fue tener la compañía de jeremia sandoval al lado con lo cual bueno se moría de ganas por estar jugando y entonces comentaba todo el tiempo y esto está bueno porque uno conoce desde adentro como si se siente y cómo se arma el equipo fundamentalmente el tema de las motivaciones y detrás en la tribuna también las chiquitas del u15 que son fanáticas realmente y que además acompañan aprenden tienen su visión técnica realmente un placer bueno no nos vamos de unión porque debíamos ya hace algunas semanas la posibilidad de compartir con los más chiquitos porque vos sabés que así como te digo que el deporte tiene una fase de proceso el resultado es apenas una evidencia evidencia que uno va contrastando efectivamente a la hora de medir qué tan lejos o cerca del objetivo estamos del mismo modo la capacitación la formación continua esto de poder abrir las instituciones a que se constituyan en principio como esa casa grande digo es lo más importante yo sé que cuando tenés un hijo de 3 4 5 años y sos fanático de algún deporte y querés que el chico tenga porque no un primer despertar de talento y de repente hace básquetas de fútbol hace no sé este cualquiera otra disciplina y lo más interesante es la sonrisa que se lleva el abrazo con el amigo con la amiga el aprender a compartir y eso también es resultado eso también es resultado a veces hay que mirar gestos para encontrarse precisamente con estas historias bueno fuimos a compartir con los cebollitas los más chiquititos desde los 3 años a los 5 en esta experiencia que padres abuelos y hermanos disfrutaron muchísimo el día sábado Karen lastra es una de las entrenadoras ella es realmente muy pero muy profesional porque los tiene a todos ahí sentaditos esperando respetuosos bueno si no mirá las imágenes si con las categorías más chiquitas por ahí no tenemos muchas salidas entonces la idea del club y la propuesta es siempre todos los viernes hacerlo jugar en nuestra cancha hoy salió la idea de poder realizar un evento un sábado y que los papás también vengan a disfrutar lo que ellos durante todo el año trabajan pero además está bueno esto de integrar a la familia entendiendo que hay una apuesta aquí no es decir el que elige el básquet sabe muy bien que tarde o temprano el talento las condiciones van a tener que tener un nivel de disciplina y rutina que va a ser distinto a otros sí también está bueno que se sumen la familia porque ellos también quieren eso quieren tener un fin de semana un partido quieren que los papás y los familiares vengan a verlo muestran lo que saben lo que aprendieron más allá ellos siempre dicen de ganar o perder lo importante es disfrutar entonces está bueno que la familia acompañe estos eventos y más en estas categorías chiquitas y además vemos plenamente entregado a las chicas y esto también es importante porque juegan chicos y chicos juntos sí el partidito siempre es mixto ellos saben que están mezclados y con eso no tienen ningún problema y yo creo que en la niñez no hay prejuicios de este tipo bueno y lo importante del proyecto muchas veces lo compartimos con con Quique con Enrique Quique Moreno es que tiene continuidad todo el año es decir más allá del receso por ahí en vacaciones bueno este año hubo vacaciones de invierno previas ahí media pero está bueno contar con una actividad física y deportiva a lo largo de todo el año si este año fue una propuesta nueva que la trajo Quique si bien los profes por ahí trabajamos en otros en otros lugares se nos dio una semana una semana tuvo trabajando un grupo de profes la otra los otros grupos para que ellos tampoco se queden sin actividad aparte que los años anteriores estuvimos en años de pandemia entonces no tuvieron actividades y este año dijimos bueno cortamos en diciembre pero el receso lo disfrutan igual así que muchos no se fueron de vacaciones por ahí se viene hasta la idea de la colonia o no y es una propuesta linda está buena está buena la propuesta así que esperemos a ver que nos depara diciembre o enero bueno agradecimientos a los papás y a los abuelos hay muchos abuelos en la tribuna sí siempre agradecidos porque es un grupo que siempre está acompañado tenemos un grupo lindo son muchos niños y ellos siempre vienen acompañados de sus familiares sí 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 no hay nada que si perdés o jugás todos los equipos son para jugar y solo hay que jugar en equipo todos somos amigos o no sí bueno van a hacer el grito de unión sí manito de acá a ver manito de acá sobe vení vamos vamos todos a ver vení Juani Milo Milo Juani 1, 2, 3, Unión de vuelta todos juntos vení vaní va Milo dale 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, Unión Karen Lastra entrenadora junto con sus compañeros de todas las formativas del club unión también para destacar esto no los cebollitas ellos ni compiten no está en la cabeza de ellos competir está el de divertirse el de hacer amigos bueno esto esto también es el deporte pausa y venimos con la pelota paleta que lo cumplas feliz aprovecha el mes aniversario en cope hogar aire acondicionado alaska o rca con ahora 12 y cope plus 12 cuotas sin interés de 7.499,92 cada uno parlante aigua con cope plus 6 cuotas sin interés de 2.499,83 y muchos productos más encontralos en tu sucursal de cope hogar y en copehogar.com cooperativa obrera El juguete que crees, la mochila, esa carpeta, los lápices de colores, lo que necesitas para la oficina y las valijas para ese viaje soñado ah, y el monopatín, el triciclo, el pata pata y todo, 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 lual. Un mundo de juguetes. San Martín 611 Frigorífico Piloti, a la vanguardia tecnológica en el sector, con proyección nacional y para el mundo. Un nombre asociado al compromiso de calidad y precio. Disfrute de las mejores carnes de Frigorífico Piloti en la carnicería más cercana a su hogar. Productos hechos por nuestra gente para todo el país. Expo vivero 2022. Nos estabas esperando por eso. Volvemos con todo. La más grande exposición de plantas, shows musicales, patio de comidas. Expo vivero 2022 en el Jardín Botánico Provincial. 22 y 23 de octubre. Entrada libre gratuita. Nos reencontramos para disfrutar con amigos y en familia. Expo vivero 2022. Avenida Perón y Chimango. Organiza. Municipalidad de Toay. Ministerio de la Producción. La Pampa. Gobierno en Acción. La Pampa. Si quieres renovar tu año, pasa por Bon Giovanni y Zabateri y elegí un banitori de la nueva colección Schneider. Además, todo en pintura y revestimientos texturados. Asesoramiento y cordial atención. Bon Giovanni y Zabateri. Las góndolas están llenas. El equipo está en su mejor momento. En la anónima. Está todo listo, Ángela. Ya estás convocado para aprovechar esta oportunidad. Se viene la super promo. Vamos, Argentina. Y promete ser apasionante. Para participar, tenés que tener plus la anónima. Si todavía no sos plus, bajate la app que la promo arranca el 20 de octubre. Dale que el partido está para arrancar. Supermercados. Supermercados anónimas. Siempre en equipo con vos. En el caso del club atlético de Río Colorado. Tiene participaciones que uno, bueno, tiene que sentarse a analizar, a charlar la razón de ser, de por qué hacer, por ejemplo, más de mil kilómetros para estar presentes. Digo, la pasión, por un lado, pero también recuperar el espíritu de la competencia, que es a la postre la que le da protagonismo a esta clase de encuentros. Pero, como en cada deporte, lo hemos hecho con el golf, lo hemos hecho con la arquería, vamos a hacerlo hoy con la pelota paleta. Tratar de reconocer los rudimentos. Es decir, más allá de las reglas de juego, que es todo un capítulo, digo, ¿cuáles son los rudimentos del juego? ¿Qué es lo que seduce? ¿Qué es lo que se pone en el contacto con el cuerpo allí en primer plano? Uno dice, bueno, es un deporte que se parece mucho al padel, se parece mucho al tenis, pero imaginate que la pelota vasca, que es la primera concepción del deporte que llega a la Argentina, no se jugaba con paleta, se jugaba con unos guantes especiales, unas manoplas, y con eso, de alguna manera, hacía las veces de instrumento de contacto. Hoy, las paletas son de carbono, no pesan nada, pero además facilitan su agarre, facilitan también el movimiento del brazo, del antebrazo y la muñeca, que en definitiva es la que va marcando junto con las piernas el ritmo del juego, y bueno, hay toda una concepción nueva, por eso quizá la mujer se vuelca mucho más ahora a la práctica deportiva. Alejandra Calvete ha sido nuestra representante, la representante de Río Colorado en este torneo, ella te cuenta las características de la pelota paleta. Vienen de fibra, de carbono, nada, nada que ver, antes eran tarugos, para la mujer lo mejor que hicieron. Bueno, esto además distribuye la fuerza que uno hace en la muñeca, ¿no? Porque, digamos, todo el punto de presión está ahí. Sí, son más livianas y no haces tanta fuerza como la de madera, para la mujer vino al pelo esto. Nosotros vemos en la cancha que fundamentalmente el mayor esfuerzo es el avance y el frenado, digo, a diferencia del padre y el tenis, donde la distancia es otra, digo, el nivel de exigencia también es menor. Aquí no, aquí se ve la exigencia. Acá se corre más que el padre, es como que tenés más abierto para pegar, no tenés tantas trabas como en el padre, la cancha es más abierta y corres de otra manera. Así que no, no. Bueno, hablamos de, por ejemplo, golpes esenciales como el núcleo, que es el globo que va directamente al centro del frontón. Sí. ¿Qué otros golpes hay? Sí, no, se usa... El que no es zurdo, va de revés. De revés, sí. Bien. ¿Hay una complicación en no ser precisamente diestro? No, el zurdo te juega. No, en este caso, para el zurdo, al manejar la zurda, tiene mejor predisposición para hacer un juego de doble trinquete. De doble pared, no trinquete, trinquete estamos hablando de tres. Y le da la posibilidad de que la pelota salga para allá y no se mate. El de derecha, si le pega mal y lo levanta un poco al núcleo, se va a la reja y pierde el tanto. Entonces, tiene más variedad, pegando derecha, pero siempre siendo un poquito frontal. Bueno, ¿y estrategias para utilizar el espacio? Porque vemos que a veces se avanza y a veces se retrocede conforme efectivamente a que el compañero, en este caso, esté atento a la devolución de la pelota. Sí, tenés la delantera y zaguera atrás. En la delantera trabaja mucho lo que es reja, tambor, todas esas cosas. La zaguera es la que más corre atrás, es la que más corre, es la que te lleva el juego, todo. En la previa, digo, en la dupla, uno ya divide el juego en función de su mejor eficiencia. Sí, 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 sí. Si te da la posibilidad de poder agarrarla, si le toca, es cómodo, lo agarra. Pero el que trabaja, el que corre ahí atrás, es la zaguera. Es la zaguera, está muy bien. Sí, y el delantero, bueno, el saque y las rejas. Vemos que se genera mucha adrenalina, digo, porque en la cancha el compañero termina siendo socio, pero a veces también se termina siendo ir así. Mujeres, las mujeres son más calentonas que el hombre, sí, 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 dentro de la cancha, sí. Bueno, pero el meridiano es el árbitro que siempre es el que está juzgando. Sí, 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 sí. El árbitro es el que dice la última palabra dentro de la cancha. Bueno, ¿desde cuándo estás practicando el deporte? Yo juego hace seis años, siete años que juego. Nada, he dejado, conocí este deporte por Ariel, mi marido, Montiel. Nada, me gustó, jugaba al padre y, bueno, sufro mucho las rodillas y eso. Y esto acá no me hace nada y me gusta el juego. Nuestro crédito local y vamos a llevarla a otros campeonatos. Sí, a mí me gustaría que se sumen las que tenía como compañeras, que lo dije el otro día, un poco es alternativo. Suben, bajan, se anotan, pero sería lindo tener un grupo para poder salir a competir en lo local, como lo hacemos con los chicos de primera a primera vez. Tuvimos un grupo de chicas, pasa que después de la pandemia es como que todo hay que volver a remontar todo nuevo, pero tuvimos un grupo de chicas de 12, 13 años, unas 14, 15 chicas tuvimos. Y, bueno, es una edad, viste, que van y vienen. Bueno, y ahora la idea es de volver a remontar de nuevo, salir. Yo sí salgo, salgo a competir afuera donde puedo ir. Salgo, he ido a Argentino, he ido a provinciales que me han invitado. No, pero la idea es de buscarme compañera acá, porque por ahí te manejas mejor, porque la conoces. Allí estaba, Alejandra Calvete, jugadora pelotari del club atlético, en esta posibilidad de contar, como en cada deporte, bueno, los rudimentos básicos y fundamentalmente el por qué, entender por qué a otro lo apasiona tanto. A tal punto que también quisimos destacar esta historia, un matrimonio que vino desde La Plata, más de mil kilómetros para estar presentes en este torneo. Ellos pertenecen al club Domingo Mateu y esto nos contaba. Hay un resurgimiento, sí, en la Argentina desde hace un tiempo se empezó a jugar mucho y bueno, nosotros acá apoyando, sumándonos a la propuesta y sobre todo en la incorporación de la mujer. Así que estamos contentos, nos han tratado muy bien y esperamos hacer una buena campaña. Bueno, como vemos, muy competitivo. Los partidos que estamos observando tienen, en principio, mucha técnica, lo cual, digo, es un plus que se ha incorporado efectivamente a la práctica. Sí, 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 sí. Estamos muy contentos porque aparte vinimos de La Plata, nosotros allá jugamos y queríamos conocer más chicas de otros lados, hace mucho que estamos jugando y bueno, estamos contentas porque hay, la verdad, acá hay un grupo hermoso de mujeres jugando. Bueno, en tu caso particular, ¿cuánto lleva efectivamente ajustar desde lo que es la práctica semanal, el hobby, a una competencia? Digo, te lleva tiempo. Y nosotros más o menos entrenamos tres veces por semana y sí, y sí, estamos en la cancha todo lo que podemos. La verdad que nos gusta, es una pasión la paleta para nosotros, así que... Está muy bien. ¿Qué diferencias tiene, digo, respecto a otros deportes en los que también, bueno, los rudimentos son muy similares, uno a veces ha pasado por el tenis, ha pasado por el pádel? Digo, ¿la paleta tiene una particularidad especial, singular? Eh... Digo, como allá del frontón, digo, se disfruta de una manera distinta. Sí, sí, no... Es altiva, sí, nosotros entramos en la cancha y nos tienen que sacar. Claro, digo, porque de repente uno cuando lo ve como espectador, se posiciona como lo disfrutan ustedes y lógicamente, bueno, esa respuesta continua, teniendo el equipo contrario allí o el single teniendo lo allí, es distinto al tenis y al pádel. Sí, sí, no hay dos partidos iguales ni dos pelotas iguales. Cada pelota es un desafío nuevo, es una forma de responder, de defenderse o de atacar diferente. Uno puede, en los entrenamientos, prever algún tipo de movimiento, pero cada jugador tiene una característica, un golpe, un efecto, eso es lo que lo hace tan apasionante. Y bueno, eso es lo que lo hace adictivo. Cada partido nuevo, aunque sea la revancha del mismo partido, puede haber un resultado muy diferente. Porque no... hay cosas que van más allá de lo físico, depende el cansancio de la persona, hasta el carácter, el mal humor o el buen humor o la gana de distraerse, hacen que en su cabeza ronden ideas de otro juego, otro golpe, otra característica, otro intento por mejorar. A veces parece que con mucho rigor y sacrificio vamos a resolver un partido y resulta que es al revés. Al rival lo ponés más a full y a veces hay que relajarse un poco para ver si el otro jugador se distrae. Entonces eso hace que el deporte sea apasionante. Bueno, vamos a la exigencia física. Digo, hay que tener buenas piernas, tratar en lo posible que el tema de frenado no impacte efectivamente, por decir, en las rodillas. Sí, los brazos también. Sí, 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 los brazos. Y sobre todo la pelota núcleo te exige mucha fuerza. Así que sí, tenés que tener energía. Digo, es para complementar con una actividad física como el gimnasio. Por supuesto, sí, eso viene bárbaro. Buena alimentación. Buena alimentación. Sí, sí. Bueno, ¿y en el mixto cómo van? No, nosotros mixto no jugamos, pero yo hago las veces de profe, porque ya a esta altura la paleta me dejó alguna secuela física. Entonces hago de profe y técnico, pero mixto no. Yo intento que jueguen los de la escuela. Yo trato de no participar en sus campeonatos para no arruinarles. O a veces hay un amor propio que te hace decirle las cosas a tu compañero de una manera distinta dentro de la cancha. Ya como técnico no podés hacer eso. Ya tenés que pensar en la evolución, no tanto en el resultado. Entonces eso hace que yo mixto no juegue. Pero el entrenamiento de esas es con varones. Qué bien. En mi caso, en nuestro caso, en nuestro club, nosotros trabajamos con varones. Y los varones a veces se relajan y yo los tengo que llamarles la atención, porque al jugar con mujeres creen que pueden aflojar o pegarle más despacio. No, no, no. La exigencia es que la traten como iguales en el deporte. Está, está. Así que bueno, y eso les hace bien. Está muy bien. Ellos están a la expectativa ahora. Respondemos bien a los golpes fuertes. Así que... Es una buena forma de entrenar. Es una buena forma de entrenar. Sí, sí, sí. Bueno, feliz de esta vida y que sea la primera de nuestras. Gracias. Bueno, gracias. Quiero agradecer porque nos han tratado muy bien. Me gusta el entusiasmo que le ponen. Y bueno, se está haciendo en todo el país esta movida. Y esta gente veo que tiene muchas ganas. Y es importantísimo apoyar a los veteranos, a las veteranas, para que sean la punta de lanza y traigamos jóvenes al deporte. Claro que sí. Hay que trabajar por el recambio de gente. Claro que sí. Sí, también agradezco que nos llevaron a pasear por Río Colorado, que nos encantó. Que es hermoso, es un lugar hermoso para recorrer. Son embajadores de ahora en más, ¿eh? Gracias. Sí, sí, vamos a traer más mujeres acá. Allí estaban los participantes que desde La Plata, pero había también desde Madryn, desde Neuquén. Bueno, realmente un abanico de participantes en este torneo tan, pero tan especial que se llevó a cabo este fin de semana aquí en el Club Atlético. Y ahora nos quedamos con la palabra de los dirigentes, con los integrantes de la Comisión Directiva del Club Atlético, porque, bueno, satisfechos no solamente por la respuesta, sino también, bueno, pensando lo que viene. El crecimiento del deporte es fundamentalmente con los juveniles. Y nosotros, en este caso, es el segundo torneo que hacemos femenino. Mi señora Alejandra Calvete empezó a jugar hace un par de años. Y, bueno, hicimos con Rogelio Gansede un torneo Damas Latina acá en Río Colorado. Y este sería el segundo torneo, ya por el tema de la Federación de Río Negro. Este año era hacer un par de torneos para ver qué es lo que hay en la zona, en la Patagonia. Para ya el año que viene hacer un calendario anual de pelota damas. Porque la pelota paleta normalmente fue de varones. Y, bueno, ahora estamos incursionando en el tema de que la mujer pueda empezar a jugar a la pelota paleta. Y, además, lo vemos muy competitivo. Es decir, las chicas que están jugando y otras que le han sucedido, de alguna manera, plantean en la cancha cuestiones de mucha técnica, de mucha fuerza. Bueno, digo, si bien es un género distinto, digo, nada le quita que efectivamente disfrutan el juego. Sí, nosotros hemos estado en otros torneos patagónicos que hemos visto mujeres, por ejemplo, Macachín, Chipoletti, todo el valle, juegan en todos lados. Ya la mujer ya está incluida y nosotros, bueno, acá agradecer, ¿cierto?, de tanta distancia, tan lejos que han venido, de Comodoro, de La Plata, que han venido gente de mil kilómetros. Y después toda la zona, toda la zona. Y agradecer y, bueno, que tengan buena estadía y buen torneo para todas. Bueno, como decíamos, Jorge, es la excusa, es el deporte, porque, bueno, esta gente viene, pernocta aquí, recorre, ustedes son buenos anfitriones. Bueno, forman un producto turístico. La intención justamente es eso. Y, como siempre decimos, porque todos vuelven, es el recibimiento que le hacemos todos, todo el grupo, el grupo es pelotaria, acá no hay que destacar ni uno ni el otro, todos somos uno en punto de objetivo, en este caso acompañando a Ariel, para que el torneo, y en este caso el torneo de mujeres, sea, como es, bueno y que tengan buen recibimiento. Bueno, un antes y un después de este 2022, porque efectivamente, digo, más allá de lo de la pandemia, digo, se ha movido la pelota paleta aquí en Atlético y, bueno, va marcando efectivamente lo que ustedes desean, que es que haya crecimiento en el número de jugadores. Sí, realmente la intención, y esto es lo que vos decís, hoy, a Dios gracias, tenemos un gran número de jugadores que se van rotando continuamente en la semana, pero la intención, con el grupo, la pequeña subcomisión, digamos, de pelotaris, es armar la escuelita para que se sumen tanto chicos, chicas, cualquier edad, desde los 7, los 10, y ahora ofrecerles a las mujeres que se sumen que es un deporte igual, y digo siempre, el padre es un lindo deporte, pero si vienen a jugar la paleta, no lo dejan, o sea, van a seguir con la paleta. Bueno, vamos a mencionar que en la logística hay de todo, está el asador, está el que consiguió los alimentos, los víveres, está el que recibe, todo, ¿no? Sí, es una forma, vamos a agradecer, no vamos a dar nombre, pero agradecer a toda la localidad, tanto Río Corrado como La Adela, porque tenemos mucha gente del pueblo, empresa, gente particular, que han donado un montón de cosas, siempre, siempre con la paleta de acá, el Club Atletico. Bueno, Ariel, sin dudas, esto entusiasma como para darle continuidad. Sí, la verdad que esto a nivel zonal, a nivel Patagonia, porque esto es Patagonia, y nosotros estamos muy contentos porque, como decía Rodríguez y Jorge, tenemos gente de mil kilómetros, Comodoro, La Plata, que para nosotros que vengan desde Buenos Aires, es muy importante porque sabemos que la masa está siempre en Buenos Aires, ellos tienen contacto con la confederación, y esto nos va a dar un impulso a la zona nuestra, muy importante a nivel nacional, así, bueno, de ese lado estamos muy contentos, y bueno, agradecer al Club también por darnos la posibilidad de usar la cancha, de que la cancha esté así, de que nos deje nosotros trabajar, como decía ellos dos, tenemos colaboraciones de Río Corrado, amigos, empresa, y tenemos hasta Chuele y Algarrobo nos han colaborado en el torneo, entonces eso quiere decir que la camaradería que hay en la pelota paleta es impresionante, eso es muy bueno, y bueno, el deporte eso lo brinda, entonces, bueno, invitamos a la gente que quiera acercarse al club a practicar el pelota paleta. Allí estaban los dirigentes integrantes de la comisión de pelota paleta del club atlético, haciendo la síntesis, el resumen de lo que dejó este especial torneo. Como siempre, muchísimas gracias a los jugadores, a los técnicos, a la hinchada, a los dirigentes de las instituciones, digo, a todos, a vos también que nos seguís cada lunes, porque en definitiva es lo que nos da aliento en el hecho de tratar de estar allí, en cada uno de los escenarios, y contándote, más allá del resultado, todas las historias. Nos ha quedado afuera Mari Díaz, que le hemos compartido en el telediario, que también tuvo una participación muy especial en una prueba camino de lo que será su gran desafío en diciembre, el primer fin de semana de diciembre, allí en Tierra del Fuego, en Ushuaia, en el fin del mundo, allí va a estar la atleta río coloradense, en una travesía que merece la pena ser contada aquí en el Deportivo también, así que seguramente el lunes vamos a tener esa nota, que la compartimos hoy en un extracto en el telediario. Así que bueno, a todos, suerte a la gente que está también hoy ya en Mar del Plata, disputando todo lo que tiene que ver con los torneos Evita. Allí hay un corazoncito de muchos río coloradenses, muchos papás y mamás que están allí, al pendiente de los chicos, en definitiva, también ese deporte, el deporte formativo, el deporte social, forma parte siempre de nuestra agenda. Nosotros nos reencontramos el lunes que viene, como siempre, con el deporte más allá de los resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!